Sin ninguna motivación temática en particular, sobre el área económica, y después pasó que transformaste en protagonista informativa, te saltaron a la yugular, título de la nación de hoy, sin ir más lejos, se volvió a tensar la relación entre el campo y el gobierno a partir de las declaraciones de Todesca, que dijo que, para quien no esté al tanto, que no se descarta que puedan volver a aumentar las retenciones. Entidades del campo, o de lo que se llama el campo, particularmente el CARVAP, su titular, te acusó de prácticamente ser una burra por no entender que el maíz, el trigo, tienen un componente escasísimo en el precio final y que el problema es la carga impositiva, y entonces no puedo no empezar por ahí. ¿Qué tenés para decir en torno del tema? No vi que hubieras contestado, que hayas contestado después de que se produjo esta reacción tras lo que dijiste. Yo creo que, para poner las cosas en su justa medida, la pregunta aquí es, por un lado, qué política va a desplegar la Argentina para trabajar el tema inflacionario. Es una pregunta difícil de responder, es un tema estructural. Hace muchos años que la Argentina tiene una inflación elevada, y detrás de eso hay problemas macroeconómicos, y está también la puja distributiva como parte de todo ese enjambre de cuestiones que hay que resolver. Y por otro lado tenemos un problema puntual, que es el aumento de los precios de los commodities, entre ellos básicamente los alimentos, y que creo que, como muy bien lo explicó el ministro Guzmán, aquí la cuestión es que una buena noticia para un sector y una buena noticia también para las cuentas externas de la Argentina no se transforme en una mala noticia o tenga efectos redistributivos regresivos para el conjunto de la población. Cuando hay shock de aumento de precios internacionales, esto es algo que se discute en todas las economías, que importan, digamos, porque justamente importas una parte de la inflación. Pero es cierto que en la Argentina este no es el único factor, y nosotros en ningún momento lo planteamos. De hecho, estamos planteando un conjunto de cuestiones para ver si podemos este año converger a un poco a lo que nosotros hemos proyectado para el presupuesto. Así que yo básicamente respondo esas dos cosas. Apostamos al diálogo, como bien dijo Santiago Cafiero, y de hecho tenemos, y lo dije yo también en esa famosa nota, varias mesas sectoriales trabajando desde hace rato, y queremos que esas mesas tengan resultados y pueden ser resultados superadores, y nosotros estamos totalmente abiertos a todas esas propuestas, por un lado. Y lo segundo que digo es, bueno, tratemos de transformar una buena noticia para que sea una buena noticia para todos y todas. En particular, respecto de lo que dijo el titular de Carvap, a propósito de que es una burrada y que no entendés del tema, en torno de cómo se constituye el precio de los commodities. ¿Tenés algo para decir? No, me parece que es muy fácil. Rápidamente entran las cuestiones así de descalificaciones personales. Esa es toda una forma de hacer política que yo no comparto. Yo no he sido nunca en ninguna de mis notas agresiva con nadie, y no lo voy a hacer ahora tampoco, y simplemente digo, en ningún momento dije que esa era la solución para el problema de inflación en la Argentina. Dije que teníamos las mesas abiertas, que son mesas técnicas donde hay que discutir cuestiones muy específicas, y que estamos totalmente abiertos a todas las propuestas que se puedan hacer, y dije también algo que es de manual, que es que hay muchos instrumentos. Así que, nada, no me parece que tenga que responder, creo que de ningún modo estamos del lado del conflicto, estamos del lado del diálogo, ellos lo saben, tenemos muchas mesas trabajando, y más allá de eso, me parece que todos entendemos que el problema de la inflación en la Argentina es un problema complejo, multicausal, pero eso no quiere decir que no nos tengamos que poner a trabajar sobre temas, vamos a ser comentadores de la realidad. Cuando hablas de apostar al diálogo, y de no entrar en conflicto, ¿cuál es el límite de eso, y con quiénes? Bueno, yo creo que cuando uno habla de diálogo es difícil poner, si uno inmediatamente pone la palabra límite, bueno, ahí, yo lo que digo no es que hay límites, es que necesitamos resultados, todos necesitamos resultados. Para mí, el campo es una parte importantísima de la economía argentina, y todas esas personas que trabajan en ese sector, como los que trabajamos en todo el resto de los sectores, también vivimos en este país. De modo tal que aquí hay objetivos de primer orden, digamos, a los que todos deberíamos convocarnos a trabajar. Y este es el punto, es decir, para mí no es que hay límites, lo que tiene que haber es resultados. Porque cuando vos convocás a alguien a trabajar con vos, a pensar un tema, si de entrada le pones un límite, bueno, entonces el otro puede sentir, nosotros no hemos puesto límites. No pusimos límites, lo que dijimos es, queremos resultados. Y es verdad que en cada uno de los temas hay un montón de especificidades técnicas, que yo tampoco descarto, y por supuesto que es difícil encontrarle la vuelta. De hecho, varios países en la región están, digamos, viendo cómo hacen para proteger los precios internos del shock de precios de alimentos internacional. Pero esto es solo una pata. Y yo también ahí coincido. En ningún momento nosotros dijimos que esa iba a ser la solución a la inflación. De hecho, estamos avanzando con un montón de cuestiones, entre ellas ver si podemos sentarnos a la mesa con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, con las empresarias y los empresarios, y ver cuáles son todos los elementos que hacen que a la Argentina le esté costando tanto, bueno, entrar en niveles de inflación o reducir la inflación hacia niveles que sean un poquito más compatibles con la vida en tranquilidad, un poco como dice Goldman, tranquilizar la economía, y que también le permitan a las empresas hacer sus planes de negocios sin tantos sobresaltos y con tanta dificultad, digamos. Pero Cecilia, con respecto a lo que más cuesta, o una de las cosas que más cuesta, coincidirás en que tenés un poder concentrado, la cadena que forma los precios, no se falta explayarse demasiado en torno de esto, que evidentemente privilegia la angurria por sobre la capacidad de recomposición del poder adquisitivo popular. ¿Cómo puede ser que en el medio de la pandemia, en el medio de una demanda restringida, la inflación siga estando en niveles que hacen temblequear el 29% que proyecta Guzmán o que proyecta el gobierno para el año? En ese sentido hablaba, o quise preguntar, respecto de, bueno, hasta qué punto el diálogo y a partir de dónde ejercer cuál poder por parte del Estado. Sí, lo que pasa es que cuando uno está en entornos de alta inflación, como la Argentina ya está desde hace tiempo, la concentración es un factor que puede generar precios con poder monopólico, digamos. Pero no te explica la inflación en sí, el aumento sostenido de todos los precios. Son cosas diferentes. Entonces, si bien siempre viene bien trabajar sobre la cantidad de oferta, digamos, justamente se reglamentó hace poco la ley de bóndolas, digamos, hay muchas cosas muy interesantes para hacer ahí que tienen que ver con ampliar los proveedores, generar mayores emprendimientos productivos y junto con ellos empleo, incluso calidad de los productos. Eso, y converger, digamos, a una mejor alimentación, bueno, todo eso está bien, pero eso no es el factor explicativo de por qué la Argentina hace tanto tiempo que está con inflación elevada. Esto es un problema macroeconómico, que tiene que ver con básicamente la puja distributiva, y que tiene... Pero la puja distributiva no consiste precisamente en que hay quienes tienen con qué pujar mucho más que otros. Bueno, eso es, por supuesto, y por eso cuando uno ve los momentos en donde el salario pierde o los momentos en donde el salario ganó, claramente ahí se evidencia... ¿Qué se evidencia? Se evidencia un Estado que interviene y dice, bueno, a ver, paremos la mano, ¿cómo es esto? Y también el rol de la sociedad, digamos, de los... Acá hay algo muy interesante en el caso argentino, que es nosotros, digamos, tenemos un conjunto de organizaciones sociales y organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que son un activo muy importante para nuestra democracia y son también un activo muy importante respecto de la disputa de la distribución del ingreso. Y qué hace de la Argentina un país muy interesante, donde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son algo que se va perdiendo por el camino sin que nadie diga nada. Eso hace que la disputa sea mayor que en otros lugares. Pero no es negativo, digamos, es al contrario. Es más difícil de llevar, pero es positivo, ¿sí? Tanto por la dignidad de las personas como porque las sociedades desarrolladas justamente son aquellas en donde se vive con posibilidades, con derechos, con ingresos que te permiten vivir dignamente, donde el trabajo se potencia, con las capacidades de los trabajadores, con la tecnología. Eso es ser un país desarrollado. Entonces, esta puja distributiva es algo con lo que, bueno, tenemos que lidiar y por eso nosotros estamos planteando esta, digamos, no nos gusta mucho la palabra acuerdo, pero digamos, estos encuentros donde podamos poner sobre la mesa todas las variables que hacen a la inflación. Porque, por supuesto, está también la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. Todos esos elementos hacen a esta convergencia que nosotros necesitamos. Por eso nosotros no le estamos tirando el sallo a nadie. Yo no estoy diciendo que son los del campo los que tienen que venir a traer la solución. Yo no dije nada de todo eso. De hecho, si uno escucha el audio, estaba de hecho diciendo que estamos trabajando y todo lo demás. Y nada, me parece que no hay que pisar el palito. Pero Cecilia, te aprietan por todos lados. Fíjate que una frase tan, 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 si querés, tan básica, enténdeme, como... Sí, de manual. De manual no se descarta ninguna herramienta. Y te tiran con La Nación y Clarín cuando... Y todos los medios, prácticamente, salvo los afines, te tiraron con toda la artillería y ya te están marcando la cancha antes de empezar a hablar. Pero bueno, está bien, nosotros tenemos que... Ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde llegas con el diálogo? No, pero nosotros tenemos que saber bien... Si ya sabes que no quieren dialogar. Bueno, nosotros tenemos que saber bien cuáles son nuestros objetivos. Nosotros tenemos herramientas para seguir adelante, herramientas políticas, técnicas, económicas, sociales. Sabemos lo que queremos hacer. Tenemos oportunidad de hacerlo. Y me parece que ese debate tan de en el barro les conviene a ellos, no a nosotros, digamos. Entonces, no nos distraigamos en el camino. Están las mesas, se está discutiendo, son temas técnicos, efectivamente hay que ver cada producto. No todos los productos son iguales. Entonces, el problema inflacional en la Argentina no es fácil de resolver, es multicausal. Ya hemos cosas que hemos superado, por suerte, ahora queda claro que no es solo la cantidad de dinero aisladamente, y que no es solamente haciendo política fiscal contractiva y política monetaria contractiva que se llega a ningún lado. El 2019 es un muy buen ejemplo de eso. Y tampoco es que no hay que hacer nada. Entonces, pongamos las energías donde las tenemos que poner. Y también entre los sectores hay heterogeneidades. Entonces, a mí tampoco me gusta, hay mucha gente del lado del campo y de otros sectores que están sentados a las mesas trabajando, aportando un montón. Todas las reuniones con el Consejo Agroindustrial Argentino fueron muy buenas. Hay una cantidad de mesas enorme, hay una cantidad de gente trabajando, pero horas y horas a un nivel de detalle. Entonces, tampoco dejemos que eso también se lo lleven algunos pocos. Y que den las discusiones que tienen que dar. Yo al contrario, no estoy en un discurso de enfrentamiento. La verdad que no lo estoy, porque me parece que no le viene bien a nadie, no sé, o a muy pocos, y no es. Vuelvo sobre la cuestión es, tenemos un problema estructural de inflación en Argentina, hay que ver cómo lo resolvemos, no es sencillo, necesitamos muchos acuerdos, mucho diálogo social, y todos comprometernos con este tema. Y por otro lado, puntualmente, cuando hay un aumento del precio de los alimentos, la cuestión es, como bien dijo Guzmán, cómo hacer que una buena noticia no tenga un efecto regresivo sobre una gran parte de la población. Si te interpreto bien, vos decís que los burcas de los sectores están sobrerepresentados en los medios. Eso lo dijiste vos. Te pregunto si interprete bien. Quiero decir, no nos distraigamos. No nos distraigamos. Nosotros tenemos mucho para trabajar. Nosotros tenemos que trabajar por la producción nacional, por el empleo, por el derecho de todos los que viven en este territorio. Ha sido una crisis sobre otra. La gente, las empresas, todo el mundo está con un grado de incertidumbre muy alto, un golpe muy duro. El 2020, una caída muy fuerte del producto. El 2019, bueno, el final de una crisis de balanza de pagos monumental. Un país súper endeudado. Empresas también con muchos problemas. Las familias súper endeudadas. Entonces, con caída de ingresos, con caída de empleo. Y nosotros lo que hemos hecho es en cada momento del tiempo desplegar un montón de herramientas para atacar esos problemas. Entonces, siempre nuestra tarea es esa, es trabajar. Nosotros cuando en el 2019, fines del 2019, asumimos, no nos pusimos a debatir mediáticamente. En apenas 20 días sacamos la ley de solidaridad social y reactivación productiva y, qué sé yo, aumentamos un punto del PIB los impuestos progresivos. Bueno, esto está. A la gente que tiene más patrimonio paga más bienes personales. Bueno, ok, ahí está. Y no es solamente que, es una política que sigue adelante. Dijimos, hubo una serie de evaluaciones muy fuertes. Aumento, por lo tanto, de alimentos muy fuerte. Tarjeta alimentar. Tarjeta alimentar para todas las familias que tienen niños menores de 6 años. Que ahora, además, se aumentó. ¿Por qué? Porque también el 2020 tuvimos un aumento muy importante en los alimentos. Entonces, hay que lograr que la gente pueda comer en su casa y con su familia. Es un objetivo de mínima. Y así, varias políticas más puedo anunciar. La moratoria, los medicamentos gratis para los jubilados y las jubiladas de PAMI. Yo, al principio, claro, timbre de mi casa. Estoy en mi casa. Está todo bien. Es el de Carabap. Va a tomar un café. Viene a tomar un café. Que estaría bien. Que estaría bien también. No, porque también es eso, ¿no? Que cada uno pueda aportar lo que tiene para aportar. Entonces, digo, pero en cada momento del tiempo nosotros desplegamos. Esto fue al inicio del 2019, cuando obviamente ninguno de nosotros tenía en su mapa o hoja de ruta el tema de la pandemia. Después llegó la pandemia y nosotros nos tuvimos que replantear todo y salir con el paquete COVID. COVID, 7 puntos del producto en el paquete COVID, 4 puntos del producto en gasto directo, 3 puntos en créditos con garantías estatales y con subsidio de tasa. Y ahora se viene una nueva etapa en la que estamos con Repro en lugar de ATP, porque todavía hay un montón de sectores que necesitan una mano. Lo necesitan las empresas y lo necesitan los trabajadores y las trabajadoras para no perder su ingreso. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Agarrémonos fuerte de la agenda que queremos desplegar. No nos distraigamos en el camino. Vos hablaste, y te hago la última, de actores sociales, de organizaciones sociales. Se está convocando a esta mesa que, bueno, no querés llamar que es conducente respecto de un acuerdo necesariamente, sino de intercambiar ideas. ¿No tendrían que estar actores de la economía popular, organizaciones sociales y no solo la CGT y los grandes empresarios? Mira, todavía no están listas, los listados todavía los están armando. De hecho, este fin de semana vamos a trabajar en eso. Tenemos varias cuestiones que son de tiempos. No tenemos fijos si miércoles o jueves, a su vez, el jefe de gabinete viaja el martes. Entonces, estamos viendo y tenemos este problemita de que para nosotros también tenemos pandemia y no podemos meter tanta gente en un mismo lugar si queremos cumplir el protocolo de distanciamiento y de ventilación y todo lo demás. Y somos bastante, tratamos de cuidarnos bastante en eso porque, bueno, por el cuidado de todas las personas que participan. Así que vamos a ver cómo lo organizamos. Para nosotros tienen que estar todos, pero no podemos convocar a todos porque, de hecho, son muchos. Porque también adentro de, vos me decís, organizaciones sociales y no hay una sola. Como sindicatos tampoco hay una sola central obrera. Entonces, empresarios más aún. Entonces, tenemos que ver cómo organizamos para... Y además necesitamos trabajar. A ver, la foto es importante, pero no estamos buscando una foto. Estamos buscando encontrar una metodología de trabajo. Para eso quizá necesitemos varias reuniones, aunque estas sean más pequeñas. Para poder realmente poner sobre la mesa los elementos y trabajarlos. Es más trabajoso hacer esto, pero me parece que es lo que necesitamos. Así que vamos a tratar de ver cómo lo vamos organizando para que salga bien, pero además para que podamos trabajar y no sea solo una foto. No estamos buscando una foto. Estamos buscando instalar una metodología de trabajo. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a usted. Gracias muchísimo habernos atendido. No, por favor, gracias. 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 Gracias.